La nueva versión del portal de turismo esmadrid.com da respuesta a todas las fases del viaje y a todos los perfiles del viajero. Según su procedencia e intereses, el turista podrá encontrar información a su medida en nueve idiomas. Inglés, francés, ruso, chino, japonés, alemán, italiano, portugués y español. Porque para muchos hoy las vacaciones comienzan en la pantalla del ordenador. La imagen panorámica de cabecera muestra el Madrid más inspirador a quienes todavía no lo conozcan. Y porque la usabilidad es una prioridad en el mercado, esmadrid.com incorpora servicios transaccionales, cuenta con un planificador de viajes, tiene una mejor integración de las redes sociales en las que está presente y es mobile friendly. Un nuevo diseño, acorde con la nueva imagen de la marca Madrid, para presentar una guía actualizada de la ciudad con su más completa agenda de ocio. Un nuevo diseño, acorde con la nueva imagen.